Hola gente de youtube, espero que estén muy bien y aquí les traigo el capítulo segundo de plantas contra zombies y nos quedamos en el nivel 1 de 6 Ahí en la descripción les voy a dejar el capítulo anterior para que lo vayan a mirar Planta, 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 planta Vamos 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 Si se puede Vamos 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 Si se puede Si se puede Vamos 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 Si se puede Vamos 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 Disparen 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 Abajo, abajo Vamos 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 me mató me mató voy a intentar mucho mucho vamos vamos si se puede si se puede si se puede vamos 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 me falta un topo me falta un topo me falta un topo vamos 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 si se puede si se puede mas rapido mas rapido vamos 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 planta de hielo 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 planta vamos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Vamos Vamos Denme, denme Denme rápido Una más, una más, una más Otra, otra, otra Rápido, allá arriba, te digo Vamos Vamos Si se puede, si se puede, si se puede No se puede, no se puede Si se puede, si se puede Mátalo Vamos Vamos Venme Denme solecito, rápido Vamos, vamos, si se puede Vamos 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 Si se puede Vamos 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 Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede ¡Hagate una para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres solicitan más! ¡Rápido! ¡Escreva el papá! ¡Ya comienzan un paso! ¡Adiós! ¡Tienes, no! ¡Tienes! ¡Tienes, no! ¡Están buscando todos los demás! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Aparentemente veo que esto no sería el de esos colores que tengamos ele gustadoes. sí vamos vamos me quedan bien poquitos ustedes vamos carnívoros ya pasé el 1,7 a escoger bueno bueno gente aquí vamos a dejar este capitulo y nos vemos en el siguiente bye bye